Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. A dos meses del incendio que devastó la cubierta de la Catedral de Notre Dame, aún con andamio se realizó la primera misa oficiada por el arzobispo de París con casco como el resto de los asistentes. Monseñor Opetit y el rector de Notre Dame, así como canónigos, voluntarios, personas que trabajan en la Catedral y empleados de la diócesis, casi 30 personas, asistieron al acto celebrado en la capilla tras el coro para garantizar la seguridad. Se reunieron en la capilla de la Virgen, en el este del edificio, que albergaba la corona de espinas, uno de los tesoros de la Catedral para los católicos y que fue salvado de las llamas la noche del incendio. Ningún visitante pudo participar en la misa, pero la ceremonia se transmitió en cadena nacional. Pudimos celebrar la misa con un casco en la cabeza, es un poco raro, por supuesto. Pude quitarmelo de todos modos en el momento de la consagración. Y sí, es un momento de emoción, especialmente porque los que estuvieron ahí son personas que trabajan en la Catedral, en su mayor parte capellanes que están ahí todos los días, personal, sacristanes, personas que están ahí también para el servicio de la orden. Era su casa y estaban muy emocionados de poder entrar de nuevo y hacer lo que solían hacer, es decir, el servicio de la Eucaristía. Y en otros temas, en Rusia, científicos japoneses y rusos realizan análisis sobre el hallazgo de la cabeza de un lobo gigante que vivió hace 32 mil años y cuyo cerebro permanece intacto. Esta pieza fue encontrada por un residente durante el verano del 2018 en la orilla del río Tirej-Tillaj, en el Permafrost de Siberia. La investigación desarrollada determinó que esta cabeza perteneció a un lobo adulto que murió entre los 2 y 4 años de edad. Mientras la mitad del cuerpo de un lobo actual oscila entre los 66 y 86 centímetros, la cabeza hallada mide 40 centímetros, tiene unos colmillos casi intactos y pelaje parecido al de un mamut. Los investigadores aún no determinan por qué la cabeza de este lobo está cortada, pues el hombre primitivo llegó a esa región del norte de Rusia hace unos 32 mil 500 años, por lo que es poco probable que se trate del trofeo de un cazador. El ADN de este depredador ya es examinado por científicos del Museo Sueco de Historia Natural. Y en otros temas, en Berlín, en Alemania, los equipos especiales desactivaron una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 100 kilos de peso hallada en la céntrica Alexanderplatz de la capital. La bomba fue detectada durante las obras de construcción junto a una gran superficie comercial, por lo que la policía dispuso de inmediato un cordón de seguridad en un radio de 300 metros. Desalojó establecimientos, oficinas y viviendas. Se estima que el operativo afectó a más de 3 mil residentes en la zona, donde además quedó suspendida la circulación, así como algunas líneas de metro, trenes de cercanías y el resto del transporte público urbano. Los operativos para desactivar las llamadas bombas dormidas lanzadas por los aliados en la Segunda Guerra Mundial son relativamente frecuentes en Alemania, pues se estima que solo en Berlín hay más de 3 mil artefactos, granadas o proyectiles aún enterrados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó en Palacio Nacional los recursos que se obtuvieron de la subasta de autos de lujo y los decomisados al crimen organizado a los municipios de Santa María Saniza y Santos Reyes Yacuna en Oaxaca. Los cheques fueron por 12.8 millones de pesos destinados para caminos, carreteras e infraestructura. El presidente también adelantó que el próximo 23 de junio se va a realizar la segunda subasta ahora de inmuebles, fincas, ranchos, casas y departamentos de lujo cuyos recursos serán destinados a las comunidades de Guerrero. Se va a destinar lo que se obtenga para municipios pobres de la montaña de Guerrero. Ya le tocó a Oaxaca, ahora va a ser a Guerrero, a la montaña y posteriormente también se van a subastar joyas con el mismo propósito de apoyar a comunidades pobres, a municipios marginados del país. Y en otros temas, ahí mismo en Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó que entre las prioridades del nuevo plan migratorio está el de proteger a los migrantes y reprobó todo acto de violencia y secuestro hacia ellos. No, no se va a permitir el tráfico de personas. Ha habido una tolerancia a este tráfico muchos años. Es lo más peligroso que puede haber para las personas. Puede haber situaciones catastróficas o pérdidas de vidas humanas muy lamentables, como ya hemos tenido experiencia en el pasado. Por lo tanto, la instrucción que nos ha dado a todos, a todas las que participamos, todas las secretarías que participamos, es que busquemos impedir este tráfico de personas. Y en otros temas, les quiero presentar una nueva propuesta musical de la cultura oaxaqueña. Y es que se trata de una agrupación de origen Mije que han incursionado en la música electrónica, manteniendo su origen con instrumentos indígenas y audiovisuales para dar a conocer sus costumbres y tradiciones. Este proyecto ya es todo un éxito. Vamos a verlo. Este proyecto parte de la tradición oral. Digamos que la plataforma sonora, o lo primero, es como escuchar la historia y ya empezamos la música. Componemos la música, dependiendo de la historia. Muchas veces, bueno, casi siempre ponemos tradición oral en nuestros conciertos en vivo. A veces llevamos a un orador, a un cuentacuentos, un Mije, por cierto se llama Luis Balbuena, ya se está integrando y lo hacemos en vivo. A veces es nada más grabado. Muchos no entienden el Mije. Entonces lo que hicimos es como, busqué a un artista visual, que se llama Gilberto Delgado y él, digamos que, pues, ya ilustra lo que quiere decir Comanduque, lo que se está contando, representando en visuales, en imágenes. Y así es como un poco adentrar al público en el concepto de lo que estamos tratando de decir. En Guatemala, más de 8 millones de personas estuvieron citados a las urnas para elegir un nuevo presidente con la ilusión de encontrar una salida a la pobreza, a la violencia y a la corrupción. Los principales desafíos del país que han impulsado a una migración masiva de Estados Unidos. Los guatemaltecos elegirán al sucesor de Jimmy Morales para el periodo del 2020 al 2024 en comicios que están reñidos por los candidatos que han prometido erradicar la corrupción y brindar mejores oportunidades de vida para los ciudadanos. Se trató de la primera vuelta del proceso en el que además de elegir presidente, se votará también por 340 alcaldes, 160 diputados nacionales y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Bueno, y en otros temas, un apagón masivo dejó sin luz a Argentina y aparte de Uruguay. El corte de luz ocurrió cuando Argentina celebraba el Día del Padre y algunas provincias estaban en elecciones para gobernador. El apagón fue calificado como inédito por el presidente Mauricio Macri y se calcula que afectó a 50 millones de personas. En la capital argentina se suspendió el servicio de trenes y metro durante varias horas y dejó a miles de personas sin agua, según explicó la empresa pública de suministro de agua. Por su parte, en Uruguay, en horas de la mañana, la empresa estatal de energía estimaba que cerca de 715 mil personas fueron afectadas por el apagón, más de un cuarto de millón solo en Montevideo. Afortunadamente, el sistema eléctrico ya pudo ser restablecido. Y continúa la crisis migratoria en Venezuela. Cerca de 12 mil personas ingresaron a Perú en el último día que no les fue requerido contar con pasaporte y visa humanitaria. Esta cifra constituye un récord de ingreso de migrantes venezolanos en un solo día, superior a las 6 mil 700 entradas registradas el pasado 31 de octubre. El último día de ingreso es tipulado para que los ciudadanos venezolanos tuvieran acceso al permiso temporal de permanencia, documento especial que permitía a los inmigrantes de ese país trabajar o estudiar en Perú. Ante la alta demanda de atención, la Oficina de Migraciones informó que se habilitaron más de 30 módulos de control migratorio. Los venezolanos tendrán que tramitar desde ahora la visa humanitaria en los consulados generales del Perú en Caracas y en Puerto Ordaz y de manera excepcional en las dependencias diplomáticas de Colombia y Ecuador. Hemos venido haciendo un recorrido muy difícil porque traemos 7 niños y nos ha sido fuerte la cuestión, pero bueno, gracias a Dios hemos llegado hasta acá y aquí nos han atendido muy bien, gracias a Dios. Nos preocupa, habidas cuenta de que todos sabemos lo difícil que es tramitar en Venezuela un pasaporte. Este documento de viaje puede llegar a costar entre 2 mil a 5 mil dólares en un país en donde el salario básico mensual no supera los 7 dólares. Y cambiando de tema, en Cuba casi 800 mil reservaciones de crucero se han visto afectadas por la decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibir, sin advertencia alguna a los viajes a Cuba. Esa prohibición les ha afectado de manera severa a los prestadores de servicios turísticos pequeños y también a los grandes en La Habana. La isla sin los cruceos americanos luce sin un gran número de turistas provenientes de Estados Unidos y de Canadá que transitaban por las calles, los monumentos y los sitios de interés del país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le obsequió una inmensa caja de helados rusos a su homólogo chino Xi Jinping que celebró su cumpleaños número 66 en Duzanbe, en Tayikistán, donde se realiza una reunión sobre seguridad en Asia. El presidente ruso le deseó feliz cumpleaños y le expresó estar encantado con su amistad. Además de obsequiarle este helado diplomático, le entregó un jarrón bautizado como un día soleado. Ambos dirigentes también compartieron un champán para festejar. Trajimos buenos regalos y el helado de Moscú que a usted le gusta, así como algo más que podrá usar cuando celebre su cumpleaños con su familia. Y en otros temas, el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, detenido en Reino Unido, va a comenzar el 25 de febrero del 2020, según dispuso una jueza británica. El periodista australiano de 47 años se enfrenta a 18 nuevos cargos, entre ellos por espionaje y publicación de documentos altamente clasificados. Assange defendió que Wikileaks no es nada más que un medio de comunicación y afirmó que están en juego 175 años de su vida en referencia a la pena a la que puede ser condenado. Estamos muy preocupados por su salud. Él sigue en la unidad médica de Belmarsh. Está bajo mucha presión y en circunstancias muy difíciles. Enfrenta un caso significativo, complejo y de enorme envergadura. Y eso es una presión increíble sobre alguien que ya ha tenido un impacto de salud significativo, como resultado de su confinamiento continuo, dentro de una embajada y ahora dentro de una prisión. Y les voy a dejar estas imágenes, porque son un clásico que conquista hasta aquellos que no les gustan las motos. Pues durante tres días, la provincia de Cascais fue el escenario para la concentración europea de Harley Davidson. Después de la fiesta que ocurrió el año pasado en Praga, donde se conmemoró el aniversario número 115 de la marca, los motociclistas europeos decidieron a Portugal como la sede para esta conmemoración. Este encuentro reunió a más de 50 mil personas que disfrutaron de una rodada en sus motocicletas, del sol, la playa y una buena comida. También realizó un desfile de banderas, recorrió más de 32 kilómetros a lo largo de la costa y premiaron a las mejores motocicletas personalizadas. En Arley es un estilo de vida, es un movimiento, es el sentir de la libertad, de la pasión por la amistad, la camaradería, los amigos. No dejes de visitarnos en Wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.